Ahora te alejas y no te importa dejar Dejar mi vida en la pena y el dolor Cierras las puertas a tantas ilusiones Y a un sentimiento que nadie te dará Aunque yo quiera no te voy a detener Pues a mi lado ya no quiero falsedad Hoy me doy cuenta que nunca me has amado Y aunque me duela no me vas a ver llorar Alza tu vuelo y vete de una vez Déjame solo y no pienses en volver De tu cariño algún día me olvidaré Y entre tus brazos no me volveré a caer Música Aunque yo quiera no te voy a detener Pues a mi lado ya no quiero falsedad Hoy me doy cuenta que nunca me has amado Y aunque me duela no me vas a ver llorar Alza tu vuelo y vete de una vez Déjame solo y no pienses en volver De tu cariño algún día me olvidaré Y entre tus brazos no me volveré a caer Música 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 Música